¿cáles son amigos? Aquí tenemos unos pájaros. Aquí en un lugar diabólico. Aquí se va al parecer la niña. Los animales, quizás, ¿dónde están? Prácticamente Se puede parecer un demonio O algo así Vamos a ver cómo están los animals Estoy con más animals Aquí tenemos el ganso Y sus compas No están No están ¿Qué tal, malditos? Sus compas siempre me retan No están 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 Unico aquí Bueno, aquí tenemos los borregos Muchos No están 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 No 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 están No están No están No están